Estoy muy contento, ¿no?, de haber ganado aquí en Málaga, con todos ustedes, ¿no?, y en este teatro tan bonito. Y esta noche me ha tocado, me ha tocado con Armeño, y el resto de compañeros, la verdad que, que de mi parte, se merecen un aplauso, porque por cierto, me lo queréis hacer. Y este premio, este premio con el respeto de todos ustedes, de los presentes, se lo quiero dedicar con todo mi corazón a la persona que hace que hoy en día esté yo aquí cantando por saeta, que falleció hace un año y no le pude dar el privilegio que él decía muchas veces, el niño, tú, el concurso más importante es Málaga, veis lo gana en Málaga. Y falleció el año pasado y no me ha podido ver, pero desde el cielo me estará viendo y este premio se lo dedico a mi güey. ¡Aplausos! Ay, 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 que ya no tiene, 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 que ya no tiene remedio. Ay, 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 ay I град. I呀i, yai. In … In need of closet. I hate day. que te cures ni jueces 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!